hola y lucia estamos aquí haciendo amigos hoy y sandrita por aquí la más tibia y veis por aquí nunca fue el papá adoptivo cuando llegaron y ahí se nota y ya tiene mi melea radial y ya también tiene mi melea radial y le encanta estar en brazos y arte y arte es un trasto divino precioso fíjá un goun que el y Gracias.